¿Cuál es la Ley Suprema de la Nación? La Constitución ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno Define el gobierno Protege los derechos básicos de los ciudadanos Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea de la autodeterminación de que el pueblo se gobierna a sí mismo ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros, el pueblo ¿Qué es una enmienda? ¿Un cambio a la Constitución? Una adición a la Constitución ¿Con qué nombre se conocen las primeras diez enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña ¿Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña? Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? ¿Cuál es el sistema económico de la Constitución 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 de la Constitución? ¿Economía capitalista? ¿Economía capitalista? ¿Economía capitalista? ¿Economía del mercado? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? ¿Todos deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿Los líderes deben obedecer la ley? ¿El gobierno debe obedecer la ley? ¿Nadie está por encima de la ley? ¿Nombre una rama o parte del gobierno? ¿Congreso? ¿Poder legislativo? ¿Presidente? ¿Poder ejecutivo? ¿Los tribunales? ¿Poder judicial? ¿Qué es lo que hace que una rama de gobierno no se vuelva demasiado poderosa? ¿Pesos y contrapesos? ¿Separación de poderes? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? ¿El presidente? ¿Quién crea las leyes federales? ¿El Congreso? ¿El Senado y la Cámara de Representantes? ¿La legislatura nacional o de los Estados Unidos? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? ¿El Senado y la Cámara de Representantes? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? ¿Cien? ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? 6. ¿Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que el DC o territorio en donde vive el solicitante no cuenta con senadores a nivel nacional. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. De el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? 3. Todas las personas del estado. 4. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? 5. ¿Debido a la población del estado? 6. 6. ¿Debido a que tienen más gente? 7. Debido a que algunos estados tienen más gente. 7. 8. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 11. 11. 11. 12. 12. 14. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? 12. 12. 15. 15. 18. 18. 18. 18. 16. 20. 22. 27. 30. 175. pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? El presidente de la Cámara de Representantes. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. ¿Quién beta los proyectos de ley? El presidente. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura. Secretario de Comercio. Secretario de Defensa. Secretario de Educación. Secretario de Energía. Secretario de Salud y Servicios Humanos. Secretario de Seguridad Nacional. Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano. Secretario del Interior. Secretario del Trabajo. Secretario de Estado. Secretario de Transporte. Secretario del Tesoro. Secretario de Asuntos de Veteranos. Procurador General. Vicepresidente. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Explica las leyes. Resuelve disputas, desacuerdos. Decide si una ley va en contra de la Constitución. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema de Justicia. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? Nueve. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? John Roberts. John G. Roberts Jr. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los Estados. ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación. Proveer protección, policía. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Proveer seguridad, cuerpos de bomberos. Conceder licencias de conducir. Aprobar la zonificación y uso de la tierra. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Las respuestas variarán. Los residentes del Distrito de Colombia deben decir, no tenemos gobernador. ¿Cuál es la capital de su estado? Los residentes del Distrito de Colombia deben contestar que el DC no es estado y que no tiene capital. Los residentes de los territorios de los Estados Unidos deben dar el nombre de la capital del territorio. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido republicano. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Pelosi. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar, el impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto las mujeres como los hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado. Votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de la palabra. Libertad de reunión. Libertad para peticionar al gobierno. Libertad de culto. El derecho a portar armas. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance. Los Estados Unidos. La bandera. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Renunciar la lealtad a otros países. Defender la constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Prestar servicio en las fuerzas armadas de los Estados Unidos de ser necesario. Prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación de ser necesario. Ser leal a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? ¿Cuáles son dos maneras mediante las lealtad de los Estados Unidos? Obedecer su opinión sobre un asunto a un oficial elegido. Llamar a los senadores y representantes. Apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política. postularse a un cargo político enviar una carta o mensaje a un periódico ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuesto sobre el Ingreso? El 15 de abril ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? ¿A la edad de 18 años? Entre los 18 y 26 años de edad ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Libertad Libertad Política Libertad Religiosa Oportunidad Económica Para practicar su religión Para huir de la persecución ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios Americanos Indios Americanos Nativos Americanos ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? ¿Africanos Gente de África ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos Impuestos sin representación El ejército británico se quedó en sus casas Alojamiento Acuartelamiento No tenían autodeterminación ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776 Había 13 estados originales Nombre 3 Nueva Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nueva York Nueva Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? ¿Se redactó la Constitución? Los padres fundadores redactaron la Constitución ¿Cuándo fue escrita la Constitución? Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos Nueva York Nombre 1 de los autores James Madison Alexander Hamilton John Jay Publius Mencione una razón por la que es famoso Benjamín Franklin Diplomático americano El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional Primer Director General de Correos de los Estados Unidos Autor de Poor Richard's Almanac Almanaque del Pobre Richard Fundó las primeras bibliotecas gratuitas ¿Quién se conoce como el Padre de Nuestra Nación? George Washington ¿Quién fue el primer presidente? George Washington ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en 1803? ¿El territorio de Louisiana? ¿Luisiana? Luisiana Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos La guerra de 1812 La guerra entre México y los Estados Unidos La guerra civil La guerra hispanoamericana De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos Mencione un problema que condujo a la guerra civil La guerra entre los Estados Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud Esclavitud Razones económicas Derechos de los Estados ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos Proclamación de la emancipación ¿Salvó o preservó la unión? Presidió los Estados Unidos Durante la guerra civil ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos de la confederación Liberó a los esclavos en los estados de la confederación Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur ¿Qué hizo Susan B. Anthony? ¿Luchó por los derechos de la mujer? Luchó por los derechos civiles Mencione una guerra durante los años 1900 En la que peleó los Estados Unidos La Primera Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial La Guerra de Corea La Guerra de Vietnam La Guerra del Golfo Persa ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón Alemania e Italia Antes de ser presidente Eisenhower era general ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial ¿Durante la Guerra Fría ¿Cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento en pro de los derechos civiles ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles trabajó trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Los terroristas atacaron los Estados Unidos Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos A los oficiales del USCIS se les dará una lista de tribus amerindias reconocidas a nivel federal Cherokee Navajo Sioux Shipawa Shakta Pueblo Apache Iroquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne Irawak Shawnee Mojigan Hurin Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos El río Missouri El río Mississippi ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El océano Pacífico ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico De el nombre de un territorio de los Estados Unidos Puerto Rico Islas Vírgenes de los Estados Unidos Samoa Americana Islas Marianas del Norte Guam Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Maine Nueva Hampshire Vermont Nueva York Pennsylvania Ohio Michigan Minnesota Dakota del Norte Montana Idaho Washington Alaska Mencione un estado que tiene frontera con México California Arizona Nuevo México Texas ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington D.C. ¿Dónde está la estatua de la libertad? El puerto de Nueva York Liberty Island Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey cerca de la ciudad de Nueva York y el río Hudson ¿Por qué hay trece franjas en la bandera? ¿Por qué representan las trece colonias originales? Porque las franjas representan las colonias originales ¿Por qué hay cincuenta estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Por qué cada estrella representa un estado? porque hay cincuenta estados ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner ¿Cuándo celebramos el día de la independencia? El 4 de julio Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos El día de año nuevo El día de Martin Luther King Jr. El día de los presidentes El día de la recordación El día de la independencia El día del trabajo El día de la raza Cristóbal Colón El día de los veteranos El día de acción de gracias El día de Navidad